Aunque alguno creía estar aún en la ciudad de la lluvia, fue el viento quien recibió a Oklahoma a su llegada a Miami. Sin embargo, ni siquiera un huracán podría despeinar a este peculiar aficionado. ¿Le estarían mirando a él estos pequeños seguidores de Durán? Cruel sería que su equipo corriera la misma suerte que Knicks Pacers of Celtics. Aunque la grada del American Airlines Arena no opina lo mismo. Una cancha abarrotada de fans debidamente equipados. Y con la lección bien aprendida. Este es el grito de una hinchada indomable. Con un jugador predilecto. Y un pronóstico acertado. Y es que la ciudad de Miami cree que ya es hora de ver campeonar a su victoria. Tiene que ser un camino 3. ¡Gracias!